Me tocó, me tocó, me tocó, me tocó, me tocó y me ha decidido ¿Por qué? ¿Por qué? Me decías, sí Regnaciado, regnaciado soy yo Y con el lado, yo soy amada, me rojando, me rojando Regnaciado, regnaciado soy yo Y esas son inseguridades de pez, yo quiero algo que arrogar y que prezca Y tu disimilación por la casa de Dios Y yo soy amistad y soy amistad y soy amistad Jujín Yo soy amistad y soy amistad y soy amistad y así me dobro de rock and roll Nego, hijo, muchachos, de generar esa canción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me termino así? Y relájalo, renunciado soy yo Y condenado, con las manos de tu cabrón Nego, nena, santa, rebataciones soy yo Y condenado, con las manos de tu cabrón Y con el rato, con las manos de tu cabrón Y con el rato, con las manos de tu cabrón Nego, 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 Nego Nego, Nego, Nego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!